¡Sí! ¡Familia como todas las... ¡Órale! ¿Y ahora tú? ¡Aye, hola Excensio! ¡Órale! ¿Y ahora qué andas a caballo o qué? ¡Abusado! ¡Abusado porque miren! ¡En Excensio siempre anda el tío con la información! ¿A poco sí? ¿Ya vieron la pistola de él? No, pues está chiquitita, no se ve. ¡No me dicen! ¡No me dicen! ¡Ya voy! ¡Alguien me envenenó el labre! ¡Dónde toma, toma los caballos! ¡Ya voy! ¡Ay, déjame! ¡Gracias! ¡Ay, en serio! Tartamudo y con pistolita, ni cómo ayudarlo. Esa es mano grande, yo creo, ¿no? ¡Ya ha pasado de bueno! ¡Ya aceptaron que Biden, Biden, ra, ra, ra! Así es, así es, exactamente. ¿Cómo estás, amigo? ¡Buen día, buen día, señora! Pues resulta que, efectivamente, el Colegio Electoral en Estados Unidos ratifica el triunfo de Joe Biden como presidente número 46 del país, por lo que les guste o no les guste, el 20 de enero, junto con Kamala Harris, la primer vicepresidenta de Estados Unidos, van a empezar a despachar desde la Casa Blanca. ¡Bravo! Así es. Bueno, esperemos. La victoria fue 306 a favor de Biden, mientras 232 de Donald Trump, pero esta diferencia no ha mermado en que Donald Trump diga yo gané, yo gané, yo gané, yo gané. ¡Ay, bueno, ya! Que se vaya con ese sentimiento. Sí, pero que se vaya. Tanto él como... Que se vaya a vivir a Mar-a-Lago. Exactamente. Y, además, salió muy beneficiado con todos esos tratos de Mar-a-Lago. Toda la parte de Miami le fue bastante, bastante bien. Aunque tanto Donald Trump como sus aliados están diciendo que hay fraude y no sé qué tantas cosas. Entonces, esos esfuerzos para revertir los resultados, verán, de verdad, al final no le va a funcionar. Y, bueno, incluso ya hasta el presidente Vladimir Putin ya le envió una felicitación al nuevo mandatario. ¿Y qué creen? El canciller Marcelo Ebrard acaba de tuitear hace un par de minutos en donde nos dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer le mandó una carta en donde, pues, a grosso modo le decía, bueno, ahí está la carta en las redes, búsquenla rapidísimo, pero, bueno, a grosso modo le dice que lo va a felicitar. Es más, se las digo rapidísimo. Ya se había tardado. Y, además, digo, es una cortesía que se debe de tener como todos los presidentes. Entonces, a ver qué sucede por lo pronto. Miren, aquí ahorita les digo rapidísimo. ¿Y le contestó algo? Este, todavía no le contesta. Normalmente el presidente electo no es muy factible que conteste. Miren, rapidísimo, el primer párrafo dice, escribo este texto para felicitarlo por el triunfo que le otorgó el pueblo y que le ha refrendado las autoridades electorales de Estados Unidos. Y ya después le dice sobre la democracia, sobre... Bravo, bravo, bravo. Entonces, bueno, pues desde aquí ya... ¡Qué bien! Estados Unidos tiene nuevo presidente. ¿Qué tal? Ya, digamos que formal, formal, ¿no? A ver qué pasa de aquí al 20 de enero. Pero bueno, vamos a pasar a otros temas. Porque, miren, dicen que al avance en boca propia es vituperio, pero también hay veces que como gremio no debemos de dejar pasar algunas cosas. Aún cuando vengan de oligofrénicos ávidos de reflectores, pues solo con escándalos ese tipo de personas van a ver lejos la fama que jamás tendrán por su incipiente labor. Miren lo que pasó ayer en la mañanera. Desde los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz y hasta Enrique Peña Nieto, ofender al presidente de la República implicaba desaparición y muerte segura. Es decir, si hoy el mimo Víctor Trujillo, el farsante llamado Broso, se hubiera referido como lo hizo contra su persona y la investidura presidencial en días recientes, seguro habría amanecido con moscas en la boca. Miren, podremos estar o no de acuerdo en las formas, pero jamás en la incitación a la violencia disfrazada de un discurso escrito o quizá pedido a modo. Por fortuna, mientras tengamos periodistas que vestidos de payaso logren más que bufones disfrazados de periodistas, este país va a seguir aspirando a contar con la democracia que tanto nos ha costado defender aun cuando haya personas en la Corte del Rey todas las mañanas tratando de hacer las cosas que le dicen porque no tienen ni siquiera criterio para ello. ¡Bravo! 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 ¡Guau! Esta es una incitación a la violencia, pero bueno, a ver, en fin, vamos a darle la importancia que merece, entonces vamos a quitar la importancia y vamos a pasar a lo que sí nos interesa, la pandemia. Pasando a otros temas, ¿qué cree Talina? Se están rompiendo los récords de la pandemia. Otra vez estamos acelerando los contagios. ¿Y qué crees, Charlie? Si no hacemos algo, las mismas autoridades dicen que se va a colapsar en enero el Servicio de Salud. Entonces, si se colapsa el Servicio de Salud, nada para nadie, sea pandemia o no sea pandemia. Incluso el presidente de la República ya le pidió a la ciudadanía que al menos estos diez días, o sea, de hoy hasta Navidad, se empiecen a guardar, por favor, para evitar los contagios. No salgamos a la calle si no es necesario. Es más... ¿Ya se puso cubrebocas para dar el ejemplo? Híjole, ese es otro tema, pero por lo pronto, mire... Es más, qué bueno que toque ese tema, porque muchas personas dicen, a ver, si mi presidente no utiliza el cubrebocas, yo no utilizo cubrebocas. Ok, pensemos como mandatario. El mandatario tiene una ambulancia a su disposición. Tiene médicos a su disposición. Tiene una cama esperándolo a su disposición. Ya la nevera está vacunado, seguro. Tiene incluso, a lo mejor, no sé. Yo creo que sí. Tiene incluso hospitales a su disposición. Si usted, ciudadano, tiene esas mismas ventajas y esos mismos privilegios, no lo utilice. Pero si no, de verdad, si seguimos siendo Juan Pueblo, hay que cuidarnos muchísimo. Es más, el propio secretario y subsecretario López-Gatell ya enfatizó que la pandemia no va a desaparecer de un día para otro y que esto va para largo. Incluso, proyecta que la escalada de la epidemia nos va a durar, al menos en esta fase crítica, hasta la primavera del 2021. Estamos hablando que en marzo. Entonces, al final, la decisión de lo que pase o deje de pasar es de usted. Y si entre todos hacemos esa unión que necesitamos los mexicanos, créanme, la vamos a poder llevar. Vamos a empezar a bajar los llenos de los hospitales y todo esto se va a hacer mejor. Está delicado. Creo que hasta ayer estaban al 80%. 74, 75% en cuanto a ocupación hospitalaria. Los respiradores están un poquito más bajos, pero estamos hablando de que esos porcentajes se pueden llenar en cuestión de días. Sí, pero en dos semanas puede subir, digo, por haber estado juntos, por Navidad, por las fiestas, puede subir de una manera impresionante. Hay que tener más cuidado que nunca estamos como en mayo. Exactamente. No, peor. Estamos ya superando los niveles de mayo. Y además, Charlie, aquí acabas de decir algo muy importante. Como que estamos en la idea de que una vez que se acabe el 2020 vamos a hacer borrón y cuenta nueva. No, a ver. Para fines ideales o lo que ustedes quieran es 2020, perdón, sí, 2020, 2021. Pero para fines de la pandemia es jueves y luego es viernes. Entonces, vamos a seguir con lo mismo. Así es que, abusados. Nos queda todo lo que falte de diciembre, todo lo que falte de enero, quizá febrero para que empecemos a pensar que tenemos que repartir los hospitales entre todos. La vacuna. La vacuna de la influenza, Enrique. ¿Dónde está? Así es. Entonces, hay que tener cuidado y sobre todo hay que esperar la vacuna que a nosotros nos va a tocar, Charlie y a mí nos va a tocar por ahí de mayo, junio. Usted le va a tocar más o menos por febrero, pero pues todavía falta. Sí. Todavía falta, hay que cuidarnos. Bien lo dices, amigo. Alerta México, familia. Se solicita su apoyo para localizar a Gil Esmeralda Sandoval Bellomo. de 15 años de edad. Fue vista por última vez el 12 de diciembre del presente año en el metro Coyulla, en la colonia Los Reyes, Alcaldía Iztacalco. Si la has visto o tienes información que ayude a encontrarla, por favor, no dudes en comunicarte al 55-53-45-50-67. Te lo repito, 55-53-45-50-67. Ya estamos viendo la foto de Gil Esmeralda. Por favor, hay que hacerla viral y ahora sí que concientizar en todo lo que acabas de decir y en unirnos como hermanos para que ella pueda regresar a su casa. Muchas gracias, amigo. Vamos a cuidarnos. El cubrebocas. El cubrebocas.